Bueno, ahora me pongo manos a la ogra. Mejora un poco la cosa. Ahora me pongo manos a la ogra. Mejora un poco. ¿Necesario llegar a esto? Vuestros muertos. ¿Por qué llamas? No puedo hacer eso. ¡Listo! Ponte una manzana en la cabeza. ¡Ve y lucha, sabandijas! ¡Déjame gritar! La luz me protege. ¡Como di... ¡Listo! ¡Mi escudo por la Argus! No, hombre, no sé Es que no va Mi escudo por algo Ahora sí va a parecer que funciona Muy bien ¿Por qué llamas? Vamos a ver ahora Si funciona Funciona, no Ahora me pongo manos a la obra ¿Puedo darle a necesidad? Ponte una manzana en la cabeza No, hombre, a este ¿Quién se atreve a invocarme? A eso sí, hombre Lo mate No quiero que lo mate Vale, vale, vale A ver si esto funciona Ocho a la cabeza Necesito más Siete más Son diez Necesito más Te sale un poco tarde La tenía que haber dado antes Le pongo presencia en mesa No creo que pesque, ¿no? Va a tener mucha suerte si pesca Dios ¿Cómo se puede tener tanta? No me hace mucho tampoco Eso Tiene que poner algo más No pierde A este seguro Cinco, seis, siete La cabeza La cabeza La cabeza Cuatro Cuatro No me ayudas No me ayudas No me ayudas Cuidado mucho No paga nada La bomba Necesito algo más A la siguiente Quizás Purificaremos la fuente del sol Demasiado Demasiado purificas tú Voy a hacer un punto de ataque Nada más Esta me la tengo que quitar A veces A veces da un punto de ataque Que no me conviene He perdido He perdido por ese punto de ataque De defensa que la ha metido Demás Si ahora mismo tuvieron cuatro 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 Bueno esto me Me ayuda un poco Esto es una guerra de Zeus Macho Una guerra de Zeus Qué partida Más guapa No Ah no Tengo Lethal Y yo tengo bomba Eh 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 Aquí ha fallado Aquí Bueno no Espérate Espérate que no No me ayuda No me ayuda No me ayuda tío No me ayuda No me ayuda macho He perdido Bien jugado He perdido Bien jugado Mierda que he perdido Putada Putada Gracias.